Y el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe deben hablar y debatir una salida política al conflicto. Annan aseguró que los dos líderes deben encontrar una manera de trabajar juntos por el interés general del país. En rueda de prensa, Annan invitó al presidente y a su antecesor a conversar, pues la paz es un asunto en el que todo el país debe jugar un papel. Dijo que ambos, Santos y Uribe, deberían tener un diálogo privado para hablar de sus diferencias y llegar a una salida para el proceso de paz. El exsecretario de la ONU también dijo que un cese bilateral del juego sería bienvenido, pues se reduciría la violencia y las muertes en el país.